¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestra cita de las tres y pues parecería que tema obligado es el debate que tuvo lugar el día de ayer. Algunos medios de comunicación escritos dan por ganadora a doña Mara Lezama. ¿Cómo se le da por ganadora inclusive en la contienda para la presidencia municipal? Lo cual bueno pues como en el béisbol esto no se acaba hasta que se acaba. Así que todo puede pasar porque no importa si el señor López Obrador las abraza y se junta con ellas y cachete con cachete y dice que todo el apoyo. El señor va a estar en Los Pinos. Va a andar recorriendo el país dice tendremos aquí a lo mejor si es que él gana la contienda por la presidencia. Pues a la Secretaría de Turismo que posiblemente pudiera estar encabezada por el señor Torruco que también aparece muy cerca de doña Mara. Pero eso no le garantiza a usted ni las buenas calles, ni el buen alumbrado, ni la buena recoja de basura, ni que se va a recuperar pues por lo menos el mobiliario, todo lo que requiere una escuela y mucho menos la seguridad. Fíjese, entre más platicamos con quienes saben de esto y están metidos ahora en el problema aquí en Benito Juárez, pues nos dicen una y otra vez es una cuestión de tiempo, de formación, de una formación que no han tenido nuestras policías pese a que a la Academia de Policías se le han dedicado muchos, muchos millones de pesos. Bueno, estuvo doña Mara, estuvo la señora Miurka y su helicóptero, fabuloso, haciendo gala de una potencia, de un rigor en la voz, también, pues si no parecido al de doña Mara, porque doña Mara grita, sí, pues intentando darnos seguridad con esa voz tan firme, con la que dice que, por ejemplo, pues va a cancelar la concesión de Aguacán, ni puede, ni tiene facultades, ni lo va a hacer. Entonces, bueno, pues esto pertenece a la cadena de mentiras, que los candidatos, con tal de que votemos por ellos, pues están dispuestos a machacarnos en la cara, aunque ellos sepan que lo que están diciendo es imposible de llevar a cabo. Estuvo también este jovencito Bustamante, al que el Verde se ha encargado de quemar, de quemar brutalmente, creo que no se lo merecía, no se lo merece, pues incluso por respeto como ser humano, como se le tiene a cualquier ciudadano. Aventarlo así a la de sin susto, pues, oiga, no ha sido lo más recomendable, y menos cuando nos habla de que vamos a tener tren eléctrico, tranvías, camiones circulando por un solo carril, y bueno, pues a ver, vamos a ver de las avenidas que tenemos, cuáles aguantan otro carril, y de dónde sacamos todo el tendido para un tranvía, y bueno, en fin, en fin, todo esto que, pues son sueños, son sueños, en otras ciudades, los tranvías, los trenes en las ciudades, todo esto son instalaciones que se hicieron hace muchos años, que están dando un buen mantenimiento y siguen funcionando. En la actualidad sería caricisísimo poderlas poner en marcha. Entonces, bueno, pues, otra más de estas idiotas estuvo Isaac Hanix, bastante serio, centrado, sin temor a manifestar que es una gente joven y sana, sin temor a decir que los partidos políticos están lo suficientemente quemados, con lo cual, pues, le damos toda la razón, y han generado tal carga de desconfianza en la ciudadanía, que, pues, llegó el momento de que seamos los ciudadanos los que empecemos a empoderarnos, y eso solamente puede ser a través de un candidato independiente. En fin, quién gane o quién pierde en este debate es lo menos importante, siempre y cuando no seamos los ciudadanos los que sigamos perdiendo. Pero, en medio de la información de este viernes, gracias a Dios que es viernes, pues, también nos encontramos con dos sendas publicaciones en donde, pues, a Laura Fernández no le va nada bien, oiga usted. En una denuncian que, pues, ha comprado camionetas, que está pagando lujosas camionetas con dinero público, que una de estas camionetas blindadas incluso la tiene al servicio de sus hijos. Y que, bueno, esto ha endeudado a ese naciente, nuevo municipio, pues, con varios millones de pesos. La otra es un poquito más fuerte, porque habla de la misma PGR, que fueron allá a denunciar el desvío de recursos públicos, inclusive para costear su campaña de reelección. Entonces, me parece que vienen días difíciles para doña Laura, mucho más difíciles de lo que suponemos ella misma esperaba. Vamos a ver cómo sale de estas doña Laura Fernández Piña, que no tiene, pues, no ha logrado obtener las mejores impresiones y calificativos de la gente que vive en Puerto Morelos, no así de la de Leona Vicario, que estaba tan olvidada. Y que, bueno, ahí cualquier gotita de agua, pues, le sirve mucho a los ciudadanos. Así están las cosas con estas campañas que ya pronto llegarán a su fin. Hernán Pastrana sigue avanzando, seguido de El Taquito, allá en la capital del Estado. Doña Cristina Torres en solidaridad. Tiene muy asentada su trabajo, su trayectoria, y, pues, están pegando de brincos los demás. Sobre todo la Beristáin, que, obviamente, yendo en un segundo lugar, pues, pretende alcanzar lo más rápido posible a doña Cristina. Y las mujeres, pues, me parece que ahí sí Juan Carrillo ha de dormir ya muy tranquilo, aunque todavía falten algunos días, porque, pues, no se ve que tenga competidor al frente. Cozumel, ya sabe usted que, pues, ahí el apellido Joaquín pesa mucho. Y vamos a ver en qué termina la elección en Cozumel, que no es una elección cualquiera tampoco. Son dos fuerzas, la económica y política, frente a una fuerza o fortaleza popular. Vamos a ver ahí quién es el que va a salir ganando. Mientras tanto, pues, nos espera un sábado y un domingo, que seguramente van a hacer toda la publicidad para que sean dedicados a ver el fútbol, lo cual me parece muy sano. Pero no desviemos la mirada, por favor, de las cosas que están sucediendo en nuestro entorno. Porque esa cadena de sucesos es la que también nos lleva a definir hacia dónde va a ir nuestro voto. Y eso, recuerde usted, es muy importante en momentos en los que todo parece indicar que estamos llegando o bien a tocar fondo o al límite de las resistencias. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención. Y si me lo permite, pues, nos vemos aquí el próximo lunes. Gracias.